Consumidor Sobre Ruedas Hola a todos y todas, bienvenidas a su segmento Consumidor Sobre Ruedas, un espacio producido por Radium de Copi y la Defensoría del Consumidor Automotor DCA. El día de hoy queremos conversar con ustedes sobre algunas dudas que nos han hecho llegar a alguno de nuestros seguidores por diversos canales. Sobre el particular, estas dudas están dirigidas a la coyuntura en la cual nos encontramos actualmente y están referidas al sector automotor. Vamos con la primera consulta. Un usuario nos escribe por redes sociales y nos manifiesta su preocupación puesto que su revisión técnica ya venció durante este periodo de cuarentena y manifiesta su temor ante la posible imposición de una multa. Sobre el particular, es preciso indicar que nosotros en este momento no podemos salir de nuestras casas y si en caso nos encontramos ante la necesidad o la emergencia de tener que hacer uso de nuestros vehículos, el Estado ha previsto diversas normas mediante resoluciones directorales o cualquier otro tipo de alcance para poder establecer los lineamientos ante diversas situaciones. Para el caso en particular, tenemos la resolución directoral número 08-2020-MTC, la misma que fue emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la cual establece que existe una prórroga para todo lo que es las revisiones técnicas hasta el 30 de abril. En ese sentido, le manifestamos a todos los consumidores y usuarios que se encuentran bajo estas circunstancias en las cuales ya se ha vencido su revisión técnica o están próximas al encerro durante este periodo de aislamiento social, que tengan la tranquilidad puesto que ya se ha previsto mediante esta resolución directoral que las mismas han sido prorrogadas hasta el 30 de abril. No obstante, tener en cuenta que si en caso este periodo se viera extendido, también el gobierno tomará las decisiones y las medidas adecuadas para poder mitigar cualquier tipo de sanción que no corresponde porque es un tema que ya escapa de la mano del consumidor. Como segunda duda, tenemos a un usuario que nos manifestó su preocupación sobre la emisión de las placas de rodaje. En este caso, es un usuario que había comprado un vehículo y ya se encontraba próximo al recojo de sus placas para poder hacer uso de su auto. Sobre el particular, informarle que la Asociación Automotriz de Perú, una vez que se levante este periodo de aislamiento social, procederá a hacer la entrega de todas las placas de rodaje que se encontraban pendientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las inscripciones o la inmatriculación de nuevos vehículos no escapa de las manos de la Asociación Automotriz y éstas están dentro de la esfera de control de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Sobre el particular, debemos ser pacientes y estar atentos a cuáles son las noticias y las comunicaciones que nos emiten las autoridades y las entidades correspondientes a fin de poder verificar cómo se va a proceder con las inscripciones y matriculaciones de los nuevos vehículos que, por ejemplo, algún consumidor haya iniciado una compra. Como tercera y última duda, tenemos a un usuario preocupado por la atención de su reclamo. Es importante tener en cuenta que si bien los procedimientos administrativos, por ejemplo, tramitados por el INDECOPI, se encuentran suspendidos hasta un periodo incluso posterior al término del aislamiento social, lo cierto es que las obligaciones por parte de los proveedores se encuentran vigentes respecto a la atención de los reclamos. En ese sentido, todo proveedor del sector automotor se encuentra en la obligación de atender tu reclamo dentro del periodo que establece la norma, esto es 30 días. En ese sentido, si tú como consumidor presentaste un reclamo con fecha anterior a la cuarentena o durante la cuarentena, estos tienen que ser atendidos dentro de su periodo legal. Sin embargo, recordemos que en nuestro sector es frecuente que varios reclamos sean presentados por alguna falla o defecto en nuestro vehículo. Sobre el particular, es importante tener en cuenta que en la medida que el Estado ha ordenado que no se puede abrir ningún establecimiento, por ejemplo, un taller automotriz para atención al público, el proveedor se encontraría en la imposibilidad de poder hacer una revisión de tu vehículo y por ende darte una respuesta a tu reclamo. En ese sentido, el proveedor tendrá que comunicarse contigo dentro del periodo legal de atención de reclamos y manifestarte que tu reclamo deberá ser suspendido porque existe una causa técnica que no permite que puedan darte una respuesta final al reclamo que hayas presentado. En ese sentido, tranquilo que todos tus reclamos van a ser atendidos, sin embargo, tengamos en cuenta las propias naturalezas del mismo y en atención a ello, el proveedor podría darte algún plazo adicional para poder atender el reclamo que hayas presentado. Eso no exime que una vez concluido el periodo de aislamiento social, el plazo se reactiva nuevamente. Esperamos haber podido atender las dudas y consultas que hayan tenido y si en caso tienes alguna pregunta adicional, no dudes en comunicarte con la Defensoría del Consumidor Automotor al correo defensoría arroba dca.org.pe en donde nuestro equipo estará muy gustoso de atenderte. Recuerda que en este periodo de aislamiento social es tarea de todos quedarnos en nuestras casas. Muchas gracias. Consumidor Sobre Ruedas Una producción de la Defensoría del Consumidor Automotor y Radio Indecopy